Ven, con tu lupa nueva Te vas cuando esperas Tú lo queriste, con tu lupa nueva Sopla, sopla, sopla Sopla otra vez, más fuerte 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 Sopla otra vez Sopla otra vez, más fuerte 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 En vez de dar leche, ¿qué da? Acá está triste, porque su chiquito se lo ha llevado al caninero, se lo ha llevado a su mercado. Es tan alocada la cadena, que pende la leche, la piedra, es tan alocada la cadena. Que pende la leche, la piedra, es tan alocada la cadena.